En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio de la mañana en torno a Dios. Hemos venido tomando todo este tema de lo que concierne la reconciliación a lo largo de esta semana. El qué, el quién, el cómo de la reconciliación. Continuemos con aquello de el cómo, el cual comenzamos a abordar el día de ayer. Y hoy concretamente vamos a mirar el tema del perdón. El perdón, obviamente, que parte de Dios con nosotros. Hay dos pasajes bíblicos que hemos tomado como bandera. Lamentaciones 5.21 y un pasaje extenso. Bueno, un poco más extenso que es 2 Corintios 5, versículos 13 al 20. Hemos venido avanzando poco a poco en todo ello. Quiero pedirles entonces que empecemos esta mañana con 2 Corintios 5, versículos 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Estos dos pasajes nos habla de algo que es fundamental en cuanto al cómo concierto. El cómo de la reconciliación. Ya sabemos que es por medio de Cristo, que es por medio de Él, como Dios nos reconcilió consigo mismo. Pero mire lo que aquí me dice, en este pasaje bíblico. No teniendo en cuenta, dice el versículo 19, a nosotros sus pecados. O sea, Él no tiene en cuenta nuestras faltas. Eso tiene que ver con el cómo de la reconciliación. Ahora, este es un tema paradigmático en cuanto a la reconciliación concierne. ¿Y por qué paradigmático? Porque es un tema único. Porque la reconciliación en el mundo la entendemos de otra manera. Porque la reconciliación tiene cierto tipo de condiciones. Algunos requisitos que tiene que aportar una parte. Seguramente la otra también. Es posible que una sola, que haya sido la ofendida, para que tengamos una verdadera y una legítima reconciliación. En el mundo hemos tenido diferentes procesos de reconciliación. Que han funcionado o no han funcionado. Ese es otro tema. Sobre todo en el largo plazo. Pero la reconciliación, aquella que viene de Dios, es muy distinta. Es muy diferente a como el mundo la conoce. ¿Saben por qué? Porque está fundamentado en algo. En el cómo. El cómo de qué se trata. Que Él nos reconcilió, nos dice así. Nos reconcilió a nosotros. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo? No tomando en cuenta nuestros pecados. No temando en cuenta nuestras faltas. Para que tengamos reconciliación en nuestro hogar. ¿Qué es lo que hay que hacer? No tomar en cuenta las faltas. No tomar en cuenta las ofensas que se han llevado a cabo en un pasado. Por supuesto. No quiere decir de que se vuelvan a repetir. Es que no puede ser. Pero es que hay situaciones en las cuales yo no puedo hacer volver el tiempo. Y lo que Dios hizo conmigo es no teniendo, no tomando en cuenta nuestras faltas, nuestras rebeliones. Nuestro pecado. Entonces, ¿de qué manera nosotros tenemos que buscar la reconciliación? De igual manera. De la misma forma. Tomando la iniciativa. ¿Quién? Aquella persona que supuestamente no causó la ruptura, por ejemplo, dentro de la familia. Busque la reconciliación. Claro, el ofendido tiene que buscar la reconciliación también. El padre tiene que buscar la reconciliación. Tiene que partir de él. Es posible que el hijo sea el que lo haya ofendido. Hay cosas a las cuales yo no puedo hacer volver el tiempo. No lo puedo. Pero ¿de qué manera se hace? No tomando en cuenta sus pecados. Pero en segundo lugar, el cómo. Encargándonos la palabra de la reconciliación. Miren que aquí nos dicen, en este pasaje, que él nos dio el ministerio y nos dio la palabra de la reconciliación. O sea, no solamente nosotros mismos hemos sido reconciliados con Dios. Y él se ha reconciliado con nosotros no tomando en cuenta nuestras faltas. Nuestro desprecio hacia él. Nuestro pecado. Sino que también nos ha encargado a nosotros, tanto el ministerio como la palabra de la reconciliación. Llevar también reconciliación a otros. Hay un pasaje muy importante que es Hechos 1-1. Ahí el autor de este libro es Lucas. Y se le escribe a un personaje llamado Teófilo. ¿Y qué le dice? En el primer tratado Teófilo te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, él es el mismo autor del libro de Lucas. O sea, el libro de los Hechos. ¿Qué quiere decir? Teófilo, en el primer libro, en el libro de Lucas, yo te escribí acerca de todas las cosas que Jesús hizo y enseñó. O sea, primero Jesús hizo y luego él enseñó. Primero él lleva a cabo y luego enseña. Yo no puedo enseñar aquello lo cual yo no haga primero. Hoy en día estamos hablando de que yo hago lo que enseño. Y eso se llama ser consecuente. Pero resulta que eso es un discurso barato. Lo que hoy en día se comparte. Lo que hoy en día se ve como algo lo hable. No, una persona consecuente, una persona admirable, es aquella que hace lo que enseña. No, en la Biblia lo que nos dice es enseñar lo que yo hago. No enseñar lo que yo no he hecho primero. Entonces Dios nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Versículo 20. Nos continúa aquí expresando la palabra de Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo. Reconciliados con Dios. Aquí algunos puntos finales para enunciar. Si yo no me he reconciliado con Dios, yo no voy a ser enviado. Pero ¿cómo he de ser reconciliado con Él? ¿De qué manera? Apropiándome del perdón de Dios sobre mi vida. Él ha hecho todo para que yo vuelva a Él. Ahora yo he de volver a Él. Y he de dejar que Él renueve mis días como al principio. O sea, recibirle a Él el nuevo nacimiento. Y cuando yo me aparto de Dios, reconciliarme nuevamente a Él. Él siempre me ha atendido a Él. Me ha atendido a mí. Sus brazos de amor. Como aquel padre de aquella parábola del hijo pródigo. Que siempre está ahí a la puerta de su casa esperando que yo vuelva. Con las puertas abiertas. Si no estoy reconciliado, no voy a ser enviado. El que reconcilia, o mejor el que se reconcilia, es aquel que es enviado como embajador. ¿Sabe que usted y yo somos embajadores? Como así lo expresa este versículo 20. Y el embajador tiene una misión. De acuerdo a este pasaje. De acuerdo a este versículo 20. ¿Cuál es? Aquí me dicen. El ministerio de la reconciliación. Usted y yo tenemos una misión. Tenemos un ministerio. La reconciliación. Hoy en día hay una figura diplomática que se llama ministro plenipotenciario. Plenipotenciario. Usted y yo somos como aquellos ministros que tenemos el poder de Dios. ¿Para qué? Para que como embajadores llevemos la reconciliación. Nuestro ministerio como embajadores es la reconciliación. ¿El embajador qué hace? Lo que su rey le encomienda que haga. El embajador, ¿qué hace? Lo que aquel rey que lo ha enviado le dice que ha de hacer. Pero el embajador permanentemente tiene que estar reconciliado con su rey. Porque no puede hablar lo suyo. No lo contradice. Por lo tanto tiene que reconciliarse permanentemente con él. Así como Pablo, yo he de rogar a otros reconciliados con Dios. Con los César 1.20 dice, y por medio de él, o sea, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Usted y yo, entonces, hemos sido reconciliados. ¿De qué manera? ¿Cómo? Por medio del perdón. ¿Cómo también? Por medio de la palabra de la reconciliación. Porque yo no puedo llevar la palabra de la reconciliación si yo no he sido reconciliado primero. Acerquémonos a Dios en oración en este momento. Señor, ahora nos acercamos a ti. El Dios de la reconciliación. Porque ese eres tú. Dios, gracias. Dígale a Dios, gracias. Porque tú no has tenido, tú no tuviste en cuenta, Dios, mi pasado. No tuviste en cuenta mis faltas, mis rebeliones, mi pecado. Señor, no tuviste en cuenta, Dios, no tuviste en cuenta, Dios, mi maledicencia. Porque sólo así era posible la reconciliación. Y por eso, Dios, es que dice tu palabra, vuélvenos a ti, oh Dios, con mis lamentaciones. Y Señor, tú haces que yo vuelva a ti, no teniendo en cuenta mi pecado. Por eso, Dios, tú nos dejas tu paz, Señor, no como el mundo la da. Por eso, tu reconciliación no es aquella reconciliación que el hombre ha llevado a cabo. Que el hombre entiende como tal. Porque tú te reconcilias conmigo, Dios, habiéndote yo ofendido a ti. Dios, tendiéndome todo para que yo vuelva a ti. Y por eso yo vuelvo a ti, el Dios misericordioso. Porque tú no has tenido en cuenta nada de mí, nada de mis faltas. Y por eso yo vuelvo a ti, Dios misericordioso. Y por eso, Dios, tú has renovado mis días como al principio. Pero cuando me aparto de ti, nuevamente te pido, renueva mis días como al principio, Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios mío. Y ahora, Señor, Dios, tú me has reconciliado para que yo sea enviado como embajador. Como ministro, como aquel ministro que tiene una misión. Porque el embajador es enviado y la misión la determina a aquel que lo envía. Y tú eres aquel que me ha enviado. Dios, para aquella misión y aquella misión es la reconciliación. Llame, Dios, a reconciliar. Primero con mi familia, con los míos, pero también a que otros se reconcilien contigo, se reconcilien con sus familias, se reconcilien con otros. Bendícenos, oh Dios, eso es lo que tú nos has entregado como embajadores. Ahora, tú que eres nuestro Rey y nuestro Señor, bendícenos, oh Dios, en este día. Te lo pedimos a ti, nuestro Señor. Amén. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta mañana, aquí en Teoterapia y Meditación. Nos vemos todos los días de lunes a viernes a las 5 de la mañana, hora Colombia. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro.